El amor No solo fui, no sé que en ti En tus manos me percibí Que había química entre nosotros Algo extraño que no sé describir Estábamos bailando Pero el tiempo se me fue escapando Tu barrio me lo que esperaba Dijiste si me vengo feliz Yo la conocí bailando Yo la conocí bailando Como el que me fui adorando A ver si hay miedo cuando va a ver Yo la conocí bailando Yo la conocí bailando Como el que me fui adorando A ver si no sé qué voy a hacer Perdido en sus ojos El tiempo se me fue escapando Y solo puedo decirles Porque todavía no estoy en la puerta Yo sentí algo especial En una noche de fruta y blan Y un momento en el que quedo grabado Nunca antes en esta zona da igual Yo la conocí bailando Y yo la conocí bailando Yo la conocí bailando Yo la conocí bailando Y yo la conocí bailando Y yo la conocí bailando Y yo la conocí bailando